¡Hola! Feliz, hermoso y amoroso mañana. Hoy vamos a compartir el siguiente relato. La felicidad es el camino. Nos convencemos de que la vida será mejor después de cumplir 18 años, después de casarnos, después de conseguir un mejor empleo, después de tener un hijo, después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que nos sentiremos infelices cuando lo dejen de ser. Después nos lamentamos porque son adolescentes difíciles de tratar. Claro, ciertamente nos sentiremos más felices cuando salgan de esta etapa. Nos decimos que nuestra vida será completa cuando nuestro esposo o nuestra esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento que este para ser felices. Si no es ahora, ¿cuándo? Una de nuestras frases favoritas es de Alfred de Sousa. Por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero. Algún asunto sin terminar. Tiempo por pasar. Una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría hasta que me di cuenta que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva nos ha ayudado a ver que no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Debemos atesorar cada momento. Mucho más cuando lo compartimos con alguien especial. Y recordar que el tiempo no espera a nadie. No esperes a terminar la escuela, hasta volver a la escuela, hasta bajar 10 kilos, hasta tener hijos, hasta que los hijos vayan a la escuela, hasta que se case, hasta que se divorci, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, hasta el verano, hasta el etoño, hasta el invierno, hasta que muera. Para aprender que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan presente estás en este tiempo? Aprovechando todas las bendiciones que tienes cada día. ¿Qué tanto agradeces la presencia de todos los seres que amas? Feliz y amoroso día para todos. 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 Gracias.